Mercedes CLS SB, para clientes exclusivos que buscan diferenciarse. Es una berlina coupé de cuatro puertas, convertida en un familiar de elevadas prestaciones. La denominación SB, Shooting Brake, corresponde a la versión familiar del CLS. Proviene de la tendencia de Gran Bretaña en los años 70 de adoptar, partiendo de un coupé, una trasera tipo brake con gran espacio de carga y portón trasero. Las dimensiones son idénticas a las del CLS, únicamente gana 10 milímetros en longitud. Queda con unas medidas de 4,95 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,41 de alto. Donde realmente se aprecia la carrocería familiar es en las plazas traseras, ya que dispone de 8 centímetros adicionales de altura libre al techo y otros 4 más de anchura. Esta ganancia en anchura hace que el Shooting Brake incorpore de serie tres plazas posteriores frente a dos del CLS. Si bien la central es más estrecha que las laterales, y el abultamiento del túnel que resulta un poco incómodo para un adulto. Para reducir su peso, las puertas, el portón, el capó, las aletas delanteras y algunas partes del chasis están fabricados en aluminio. Y los cristales de las puertas no tienen marco. Un vehículo de esta envergadura incorpora una motorización acorde, diésel de 204 y 265 caballos y gasolina de 306 y 408 caballos. También se pueden obtener versiones del preparador AMG, que van desde 557 hasta 585 caballos. Todas ellas incorporan cajas de cambio automáticas de 7 velocidades, 7G Tronic Plus, con levas en el volante. Las versiones más potentes, en diésel y gasolina, pueden incorporar tracción total 4MATIC. Técnicamente, una de las diferencias más destacables del Shooting Brake respecto al CLS es la incorporación de suspensión neumática en el eje trasero con función autonivelante. La delantera puede tener varias posibilidades de configuración, la de serie o tren de rodaje de confort y opcionalmente el tren de rodaje deportivo. Existe una tercera opción, la suspensión neumática para los dos ejes Airmatic DC, que permite regular la dureza y elevación de la carrocería a bajas velocidades. La rueda de repuestos de emergencia, salvo que se monten neumáticos que pueden rodar sin presión. En tal caso, el hueco se puede ganar para llevar objetos. En seguridad, Mercedes incorpora nueve airbags que protegen a los ocupantes, frontales con dos niveles de activación en función de la gravedad, laterales y de cadera para conductor y acompañante y window bags. Tras un accidente, Mercedes-Benz ha desarrollado una serie de medidas que minimizan el riesgo y facilitan de ser necesario el rescate de los ocupantes, como la parada automática del motor o la activación de las luces de advertencia y el alumbrado interior de emergencia. También se abre automáticamente el cierre centralizado. Las juntas de seccionamiento entre puerta y guardabarros facilitan la apertura de las puertas. En equipamiento de confort, todas las versiones del Shooting Brake incorporan un equipo de sonido con Bluetooth y MP3. Además, puedes llevar otros equipos con mayores prestaciones. Asimismo, puedes llevar dos tipos de navegadores, Baker Map Pilot o Command Online APS con diferentes prestaciones. La línea de eficacia de Mercedes está también presente en el CLS, que conjuga agilidad y dinamismo con tecnología avanzada y optimización del consumo y las emisiones. Destacan estas medidas, denominadas Blue Efficiency, para reducir energía, bomba de aceite, de agua, de combustible, etc. La presión a del radiador en los modelos diésel, el alternador con gestión de recuperación de energía, etc. El modelo Mercedes CLS SB no pasa inadvertido. Además, es un vehículo que proporciona un alto grado de satisfacción en la conducción. ¡Gracias!